hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal recuerden suscribirse recuerden comentar compartir darle me gusta todas las inquietudes que tengan con el mayor de los gustos se les aclarará y vamos para un nuevo tema y es cómo configurar o cómo modificar el ancho de las columnas y lo alto de las filas esto es algo supremamente sencillo que lo vamos a hacer con varios ejemplos como a mí me gusta de una manera didáctica y entonces vamos a empezar entonces dice cambiar el tamaño ancho de la columna C en 15 nos ubicamos en la columna C hay dos maneras de hacerlo o desplazándonos presionando clic y nos va diciendo cómo se va modificando ahí ancho 15 lo podemos hacer de la siguiente manera nos vamos para inicio y acá en formato acá dice ancho de columna y simplemente escribimos 15 y presionamos aceptar y automáticamente me lo me la agranda más ahora vamos a hacer la siguiente cambiar el tamaño alto de la fila 5 en 30 antes nos ubicamos en la fila 5 formato ancho de la fila ahora es el alto de la fila y nos dice que en 30 vamos a aceptar y me la agranda un poquito ahora cambiar el tamaño ancho del rango ag en 25 ahora me están pidiendo que cambie el rango de la a la g en 25 seleccionamos el rango vamos para formato ancho de columna sería 25 entonces escribimos 25 aceptar y me cambia todas las columnas en 25 ahora cambiar el tamaño voy a deshacerlo para que podamos visualizar clic en 15 para poder ver los ejercicios ahora dice acá en cambiar el tamaño alto del rango de la fila de 1 hasta la 15 de la 1 hasta la 15 seleccionamos el rango entonces formato alto de la fila hasta la hasta el 50 y me lo organiza a presionar control z para deshacer la actividad que hice ahora vamos a cambiar el tamaño de la columna a c d y f entonces seleccionamos la columna a sigue la c como nos separa la columna b recuerde que dejamos presionado con control seleccionamos la c seleccionamos la d y seleccionamos la f y lo vamos a a cambiar por formato de la columna en 50 así como crece para presionar control z para deshacer la aplicación ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio cambiar el tamaño alto de la fila 3 seleccionamos la fila 3 presionamos control me dice que la 6 luego que la 7 y luego que la 10 es formato alto de la fila en 60 seleccionamos enter y el organismo presionó control z para deshacer y me dice escribir en la celda b la mejor manera de aprender es enseñar ahora y auto ajusta el tamaño de la columna como ven esta frase supera el ancho de la columna b es para auto ajustar nos vamos para el final de la columna y damos doble clic y el automáticamente se auto ajusta a eso se refiere en esta última parte cita espero que les haya gustado este vídeo que les haya quedado claro cómo utilizar esta herramienta básica y no olviden suscribirse que tengan un excelente día y dios los bendiga y hasta una próxima